Secretos de los famosos Mauricio Ockman así reacciona a su hija Kailani al descubrir los regalos que le dejaron los reyes magos. La nieta del comediante Eugenio Derbez, Kai, pasó los últimos días del 2021 a lo grande. Antes de la Navidad viajó con toda la familia de su mamá a Universal Studios y se tomó la tradicional fotografía con Santa. El 25 de diciembre lo celebró con su mamá, quien aprovechó para hacer una reflexión de que no todo lo que aparece en las redes sociales es real. Aunque los actores no revelaron con quién pasó la niña de tres años el Año Nuevo, a principios de enero Mauricio Ockman mostró que está reunido con su hija Kai. Además, lo hizo de una manera muy juguetona, pues mostró el lado más travieso y atrevido de la pequeña con mechas azules. En sus historias de Instagram, el actor de Victoria compartió dos clips en los que se aprecia el nuevo look de su hija Kai con un par de mechones azules del lado derecho de su cabellera. Pero ahora, Mauricio Ockman compartió uno de los momentos más emotivos que un papá puede vivir junto a su hija el 6 de enero, la llegada de los reyes magos. A través de sus historias en Instagram, el actor mexicano mostró algunos videos del momento en que su hija Kai se muestra sorprendida al descubrir los regalos que le dejaron debajo de su árbol de Navidad. En las imágenes, la pequeña Kai, fruto del amor entre Aislin Derbez y Mauricio Ockman, señala sorprendida al ver que los magos de Oriente consumieron parte de las galletas que les dejó como recompensa por llegar a su hogar y regalarle algunos juguetes. Por su parte, el galán de telenovelas se dice impactado y muestra el desastre que Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron en su hogar tras llevarle los presentes a su hija Kai. Dejaron un desastre. A pesar de que los actores Aislin Derbez y Mauricio Ockman se separaron, hasta este momento ambos han mostrado muy cordiales y respetuosos de las fechas en las que cada uno convive con su hija, por lo que en esta ocasión fue el artista al que le tocó vivir esta bonita experiencia junto a Kai, como la llama cariñosamente el actor. ¿Y tú qué opinas del desastre que dejaron en la casa de Mauricio Ockman, los reyes magos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!